En la calle Urquiza, 1873. ¿Entre? Entre España y Roca. ¿Cuánto hace que está ese poste? Y ya va a ser 10 días. Hoy hacen 10 días. ¿Están sin teléfono? Estamos sin teléfono, sí. ¿Hicieron la reclamo? El administrador del consorcio llamó, dijeron que sí, que iban a venir. Vinieron un día, que no recuerdo cuándo fue, que vino y tomaron foto. Esto cayó el viernes de la semana pasada. Y el sábado ya se llamó, justo llamaron, el administrador llamó de mi casa. Y le atendieron, después, al otro día, domingo, vinieron de Telefónica y le estaban sacando fotos. ¿Pero no vinieron más? No. No se sabe porque al no tener tan poco teléfono, no recibimos ningún llamado que nos dijeran, estamos en la puerta, queremos llamar para ver qué es lo que pasó, cómo cayó. Esto se está sosteniendo nada más que por las ramas de este árbol, pero va a llegar un momento que también las ramas van a ceder y se va a ir todo abajo. Es un peligro, puede ocurrir una tragedia. Exactamente. Es un peligro porque hasta puede caer dentro, arriba de un coche. Muchas veces la gente que tiene coche acá viene, deja, estaciona. Cortaron las ramas de aquel árbol de enfrente. Y, finalmente, ese mismo día que cortaron las ramas del árbol de enfrente, cayó este poste. Y, bueno, hay mucha gente que está sin teléfono. Muchísimas gracias, vecina. No, por nada. Gracias. Muy bien, de esta manera, entonces, estamos viendo este poste de gran porte, aproximadamente unos 12 metros de altura. Es de telefónica y, lamentablemente, está sostenido, como dijo la vecina recién, por las ramas de este pino, si no se viene abajo. Es un peligro latente para que ocurra una desgracia, por un lado. Y, por otro lado, el servicio totalmente cortado aquí, en la calle Urquiza, entre Roca y España, San Miguel.